En el mundo que nos rodea existen un montón de objetos con agujeros intrigantes. En Supercurioso ya hemos visto alguno de ellos, como el que tiene el bolígrafo BIC. En esta ocasión nos ha intrigado este diminuto agujero que vemos en las ventanillas de los aviones y como somos Supercuriosos, hemos decidido averiguar para qué sirve. ¿Nos acompañas? ¿Por qué las ventanillas del avión tienen un agujero? Por motivos de seguridad y debido a varios accidentes por despresurización de la cabina o por rotura de cristales, actualmente las ventanillas llevan un triple acristalamiento. Los dos primeros cristales son la continuación del fuselaje y constituyen la protección real. Son el panel exterior, medio e interior. No son de cristal sino que son acrílicos y están hechos con una resina científica de gran transparencia. La presión en el exterior del avión, que suele volar a 35.000 pies, unos 10.000 metros, está muy por debajo de las necesidades del cuerpo humano. Por este motivo se presuriza la cabina. Por la diferencia de presiones entre el exterior y el interior del avión, el fuselaje y por ende las ventanillas sufren una gran tensión. El agujero que atraviesa el panel central es una válvula de purga que permite que haya un equilibrio entre la presión de la cabina y la del aire que queda entre el panel medio y el externo. Así la fuerza de la presión del aire únicamente actúa sobre el panel externo, quedando el central libre por si hay alguna emergencia. En ese caso, gracias al agujero, la despresurización de la cabina se efectuará muy lentamente. El agujero también debería servir para evitar que se empañen los cristales o que se forme escarcha, facilitando el paso de la humedad, aunque no siempre se consigue totalmente. Investigando sobre el tema de por qué las ventanillas del avión tienen un agujero, hemos descubierto dos curiosidades más sobre los aviones. La primera es que a pesar de que hace muchos años que está prohibido fumar en los aviones, estos siguen teniendo un cenicero en el cuarto de baño. ¿Para qué? Al parecer es debido a que, a pesar de la prohibición, algunos pasajeros fuman en el interior de los servicios y cuando son sorprendidos, apagan el cigarrillo en el primer lugar que encuentran. El riesgo de que una colilla, en caso de no haber cenicero, quedase en una papelera y pudiera ver un incendio, es alto, por lo que decidieron dejarlo. También a las azafatas les es útil para apagarlo si son ellas las que pillan al infractor infraganti. La segunda curiosidad es por qué piden las azafatas que tengamos las ventanillas subidas al despegar y al aterrizar. Es por motivos de seguridad. Si ocurriese un percance desde el exterior, podrían ver la situación en el interior de la cabina. Y lo mismo el personal de vuelo podría ver si hay una emergencia y dar aviso o controlar la situación en el exterior. ¿Conocías estos datos? ¿Te gusta viajar en avión? Descubre más curiosidades como estas suscribiéndote a nuestro canal. ¡Gracias!